Bienvenidos a Muy buenos días a todos Estamos con Wiquito Hola, hola, hola 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 ¿De qué se fue usted? Pues yo empecé desde que el hermano mío se murió hace 16 años. Después de que se murió, se murió de una enfermedad llamada lupus, antipoesfolito síndrome de la sangre. Entonces, eso fue una maldición de una cadena. Todavía estoy en el proceso de entender. Después de que se murió, me empecé a enfermar años y años. Me dio primero un tumor, después varias cirugías. Yo tenía como 11 cirugías. Y por lo último, estoy teniendo sangrado hace casi 10 años vaginal. Y a los doctores ellos no encuentran qué hacer. Me dan medicina, medicina, medicina. Y yo me estoy agotando, estoy cansada. Y yo he ido a varios liberamientos, liberación en Colombia, encuentros. Y no entiendo, o sea, qué es lo que tiene ese derecho en mi vida para tenerme sometida a la enfermedad. Ok, hermana, bien. Tú sabes que yo todo lo grabo, ¿no? Tú grabando. Sí, señor. Sí, hermano. Si usted Jesús lo libera ahora a usted todo bien, ¿usted permite colocarte en internet y YouTube? Amén. Amén, claro que sí. Si me gusta, hermana. Me gusta eso. Si me gusta a mí que soy pecador, ahora Cristo. Amén. Amén. Ok, yo voy a salir libre ahora, ¿ok? Voy a salir libre ahora. Pero no hay nada ahí, tranquila. Bueno, hermana, ¿usted es cristiana? Amén. Usted es de Dios, ¿ok? ¿Ya usted ha visto muchos videos míos de liberación? Sí, yo soy cristiana. Sí, exacto. ¿Ha visto? He visto, sí, de liberación en el primero, el segundo, sí. Inclusive me dio mucha paz y me ayudó bastante cuando vi esas liberaciones, bastante. Bien. ¿Ha visto conferencias? No, las conferencias todavía no. Ok. Porque es clave, porque pregunto, ahí hago, incluso si tú lo hubieras visto, ¿usted supe cuál fue la causa de su problema? Oh, wow. So, usted piensa, hermano, que sería mejor yo estar ayunando y ver las conferencias y después poder volver a hablar con usted. Para tener... Es que, hermana, es que este ministerio, esta conferencia es para el pueblo de Dios, para ustedes. El Señor es para ustedes. Amén. Amén. Bueno, me parece que usted es de coach, porque ustedes ya hace días, a todas las personas que están en Sky, los invito a ver conferencias de liberación. Sí, 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 usted me dejó varias conferencias en las cuales no... O, ah, 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 ah. Sí, 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 sí. Ayun, ah. Pero no, a veces parece que la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta que la solución está hace rato puesta ahí porque la persona no se da cuenta. Este ministerio de Jesucristo es de él. Incluso el nombre de Cristo libero lo puso, fue el Cristo libero, puso fue él, yo no lo puse. Él fue quien lo dio. Amén. Entonces para su pueblo. Bueno. Amén. Ven, yo está renunciado a perdón, a todas las cosas. Amén, sí. De hecho, lo voy a adelantar algo. Si tú ha visto los videos, la conferencia va a haber seguido. Cuando un familiar de uno se muere, un familiar muy querido, los demonios de ese familiar, los demonios de esos familiares, los que sean cristianos, pasan. Sí, señor. Yo sí estoy, sí estoy, sí, yo he leído varios libros de guerra espiritual y inclusive he renunciado. Bien, bien. Ahora bien. Bueno, yo he visto muchos videos con liberación. Cerro los ojos, por favor. Señor Borado, también no anda, señor, para que sabe. Que sea, tú, estamos liberándola, señor. Y perdóname, señor, así como hay, perdóname a mucha gente, señor, que ha visto videos, señor, no ha apartado la conferencia, no ha apartado la visión de esto, que esto es tuyo para tu pueblo, señor. Que en el pueblo se pierde, falta conocimiento, señor. De hecho, esta mujer ha estado así porque, porque no ha visto la conferencia que ya tú la has colocado a través de mí, ahí en su computadora, señor. Pues no lo ha dicho. No lo ha dicho, señor. Así falta mucha gente, no lo ha visto, muchas cosas, Dios mío. Perdóname, mi rey, esta mujer va a ser sanada ahora. Tú me vas a ser glorificado del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que, tú no te cansas, yo sí me canso, pero aquí tú un poco cansas, pero tú, por lo cual, esta mujer va a ser sanada ahora. Ser glorificado siempre a Jesucristo, siempre. Me cubro con tu sangre a Jesucristo, me pongo la armadura de Dios como siempre, señor. Ángeles aquí, porque tenemos aquí, ángeles porque tenemos allá, señor. Sigamos trabajando para tu glorificar tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, déjese ministrar, por favor. Entonces, ¿cómo opera esto? Yo veo eso, hablan otra vez a usted, a veces le dan pensamientos a usted a la mente y, ¿me entiende? Sí, hermano. ¿Te vas a hacer cosas? Bien. Bien. Cierra los ojos, tranquila, así tranquila. Hermano, usted puede colocar el celular en una parte fija para que no tenga que mover. ¿Pendiente de eso? Ah, sí, me entiende, hermano. No, por lo que pasa. Hola, tú se muevas aquí. Ok. Bien. Ahí, Emma. Ahí, Emma. Respire profundo dos o tres veces y relaxe un poco. Relaxe un poco, ahí. Ok, ya comenzamos la liberación. Amén. Amén. Ah, demonio, ¿qué pasó, demonio? Ustedes abro en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Sal de esa oscuridad inmediatamente. El demonio que está afectado más a esta mujer es. Sal de esa oscuridad inmediatamente. De postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios de inmediato. Ok, bueno, ¿qué pasó, demonio? Cuéntanos, demonio, ¿qué pasó? ¿Por qué tú has sido esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó, demonio? Te hablo en el nombre de Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué tú has sido esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú has sido esta mujer? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces el demonio más alto rango que está en esta mujer atormentándola ahí? ¿Eres? ¿Eres el demonio más alto rango que está en esta mujer atormentándola ahí? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Ok. Ahora, ahorita, 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 ahorita el demonio más alto rango. ¿Qué pasó, demonio? Bueno, ¿por qué pasó, qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué tú has sido esta mujer? A ver, estás, estás ahí porque esta mujer pecó? ¿Fue pecado que cometió ella? ¿Brujería? ¿Fue brujería? ¿Fue brujería esta mujer? Pactos Hubieron pactos Ok, o pactos De hecho los pactos para cumplirlos Los pactos para cumplirlos Estás ahí por el pacto Si no hubiera hecho ningún pacto Otro no te lo hace en ella Ahora bien, el pacto lo hizo ella Los antepasados Ya Tremendo Alguien hizo un pacto ahí Estamos, la entregaron ¿No? O entregaron su generación Atrabuelo, bisabuelo Por ahí hizo algo, hizo pactos Entregaron toda su generación El clima está esta mujer Ok Interesante Esos pactos, demonios Esos pactos que hicieron ahí Ustedes cumplieron, ¿no? Pues si, ¿no? Ese es tu derecho legal está esta mujer Y a revertir ¿Tú tienes a revertir un demonio jefe a revertir ahí? Arriba de ti Vienes un demonio jefe que te manda a ti En esta mujer ¿Tú eres un demonio jefe ahí? ¿Tú eres un demonio jefe ahí? Que lo que está diciendo es ácido, ¿verdad? Ok ¿Cuántos demonios hay en tu reino ahí? Muchos demonios hay, ¿no? ¿Tú eres un demonio jefe en esta mujer ahí? ¿No? ¿Tú estás solo ahí? ¿Solo? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿No? ¿No? Y tú eres culpable de todas las cosas que esta mujer sufre De la sangre, de esas cosas De la... ¿Qué tal mejor te digo? ¿Tú eres culpable de todas esas cosas? ¿Mmm? ¡Wow! Aquí un trabajo bien grande, ¿no? Aquí un trabajo bien grande Y ha trabajado bien porque a esta mujer hay liberaciones Hay dos encuentros, esas cosas que hay en esta mujer ahí Y tú te has quedado ahí, ¿no? No te han descubierto, ¿no? Pues sí, es el trabajo tuyo, ¿no? Ok Ahora bien, ¿tú sabes que te mueres Te mueres de pertenencia a Jesucristo? Te mueres cristiana Te mueres de pecado en suscrito a esta mujer Tú sabes tal cosa Y tú sabes lo que significa eso, ¿no? Que te mueres cristiana, ¿no? ¿Tú sabes que el tiempo de Dios se acabó Y esta mujer se acabó ahí? ¿No lo sabes? Bien Te hago una pregunta ¿Tú sabes que te mueres de pertenencia a Jesucristo, mi Señor? Y tú sabes la obra que hizo Jesús en el Club del Calvario Entonces tenemos que pagar Por los antepasados Por las cosas de la maldición Y esas cosas que decían los antepasados El pacto Tienes que pagar De hecho, tú estás por ahí, por eso Ahora bien, ¿tú conoces bien la palabra de Dios? ¿Tú conoces bien la palabra de Dios? ¿Alguna palabra de Dios es un mundo justo? Justo Más el fundamento de Él es la justicia Bien Tú sabes muy bien que Jesús Tú vas a recordar lo que sabes tú muy bien Tú sabes que Jesucristo en la Cruz del Calvario Lo que hizo fue un pacto de sangre a Jesucristo Con su cuerpo y sangre Tú lo sabes bien Tú sabes que el pacto de sangre de Jesucristo Un pacto es de bendición Es de liberación Es eterno Y es poderoso El único pacto que vale un hijo de Dios Un cristiano Es el pacto de sangre de Jesucristo Tú sabes eso muy bien Implica que Que todos los pactos que esta muerte tenía Incluso tenía yo antepasado Todos esos pactos fueron Cuántos invalidados Pero el único pacto que vale Es el pacto de sangre de Jesucristo Tú lo sabes muy bien Y al que haya invalidado El pacto ese de sangre El pacto que hicieron ustedes Antepasado, antepasado Hay que dar ese pacto Y no existe más Al no existir más ese pacto El cual notaba en esta mujer El trabajo de tuyo Esta mujer se acabó Tú lo entiendes muy bien Te hago una pregunta El pacto de sangre de Jesucristo Es un pacto de sangre En la cruz de Calvario ¿Sí o no? Otra pregunta ¿El pacto de sangre de Jesucristo Es el único que vale En un cristiano? ¿Sí o no? La otra pregunta El único pacto Esta muerte es de Jesucristo Que está ahí al frente Tú estás ahí El pacto que vale en esta mujer ¿Cuál es el único pacto Que vale en esta mujer? El pacto de sangre de Jesús ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque te muerde Jesucristo Así es El único pacto que vale en esta mujer El pacto de sangre de Jesucristo ¿Ya sabe lo que toca de hacer ahora? El único pacto que vale de sangre Es sangre de Jesús En la vida de esta mujer Que tú acabas de decirlo Y es cierto Así es Dice la palabra de Dios Acá Tu pacto invalidado No existe más el pacto En esta mujer ¿Qué es lo que toca de hacer ahora? Así es Recuerda con todo tu demonio ¿Ok? Recuerda todo ahí Esto es la flujo de sangre Tú lo recojas ahí En el nombre de Jesús Te vas todo a esta mujer Todo No ves nada en esta mujer Ni sus hijos Hijo nada Hija nada Ya hemos regalado en familiares Nada ¿Por qué está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Qué no está claro? ¿Te hago una pregunta? ¿Jesucristo pagó a preso de sangre La libertad de esta mujer Con el pacto de sangre que hizo él? ¿Sí o no lo pagó? ¿Y para ti eso qué significa? ¿Para ti eso qué significa? Así es El tiempo tuyo de este amor se acabó Se acabó ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ok De inmediato En el nombre de Jesús Recuerda todo ahí No dejes tomar nada No dejes tomar ninguna enfermedad Nada En el nombre de Jesús Nada Recuerda todo Mede tu maleta en tu mochila Tomarte expulso de ahí En el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Para siempre Estamos al calibre ahora Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Solo Jesús Solo tu sangre Señor El pacto de sangre es tuyo Señor En la cruz El pacto de sangre santa En el amor Señor Wow El cordero inmolado Señor Su sacrificio que hizo En esta mujer El pacto Y su pacto Que cada uno te ha quitado El pacto de sangre En el amor tuyo En el nombre de Jesús Tomarte libre a oración Libre Tu nombre es Jesús De Nazaret Porque el amor te sirva a ti Señor Te sirva a ti Uno grande Señor Que tu libertas Señor En el pacto Que también estamos En el pacto Tuyo de sangre de Jesús Tomarte libre y sana En tu nombre de Jesucristo Todo el mundo se vaya Para siempre En el nombre de Jesús Todo Para siempre Con todo su reino En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Tomar que al libre Ahora para siempre Para ficar siempre En Jesucristo Saben todos De sus partes íntimas En el nombre de Jesucristo De su corazón Todos Saben que estamos En el nombre de Jesús Todos Todos son impulsados En el nombre de Jesús Todos Es el pacto Que durante invalidados Del pacto de sangre de Jesús Un pacto lleno de amor De Jesucristo ¿Y cuál es esta mujer? Tengo que al libre Ahora en el nombre de Jesús Para siempre Salen todos ahí Siempre Incluido muerte Para siempre Estamos en el nombre de Jesús Tengo que al libre ahora Todos de ahí En el nombre de Jesús Salen muerte, miedo Desespero Todo En el nombre de Jesús Todos Todos De su tristeza Todos Estamos en el nombre de Jesús Todos salen de ahí Todos de esta mujer Están libres En el nombre de Jesús Todo se acabó Eres libre En el nombre de Jesús Es libre Todo se acabó Todo se acabó En el nombre de Jesús Eres libre Ahora Como la sangre de Jesucristo El pacto de sangre de Jesús Que es suficiente El único pacto Es sangre de amor de Jesús En la cura de Calvario Con el cuerpo y sangre Todo se acabó Se acabó Año de sufrimiento Se acabó todo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El nombre de Jesús Es libre Y sana Libre y sana En el nombre de Jesucristo Estás libre y sana, Hija de Dios Amén Todo se acabó Todo se acabó, Hija de Dios, ¿ok? Amén Todo lo hizo en la cruz Todo lo hizo en la completita Amén Gracias al Señor Jesucristo Oh, sí Hermana Eso es todo, hermana Todo Cuenta la gente que me estaba orando por usted ¿Qué estaba pasando, hermana? ¿Qué sentía? ¿Qué pasó? Pues Cuando La persona tiene la autoridad Y ordena al cuerpo Pues a los espíritus Que están dentro de uno Que Se doblegan Ellos se doblegan Y No había sentido esto hace tiempo Porque yo fui liberada Y esto Esta energía Que volvía a sentir Fue algo que no podía controlar Mi cuerpo Pues Y cuando usted les hablaba Se dominaban Es como algo que No se puede explicar A no ser que la persona Lo sienta Dentro de La misma persona Es difícil Explicar a una persona Que no ha sentido esto Y es algo Impactante Porque tiene que tener La fe puesta en el Señor Si usted quiere De verdad Ser libre Me dolió mucho el estomago Cuando usted empezó A ordenar a ellos Que salieran Como ganas de trasbocar Y Y no miedo Estoy sudada Totalmente el cuerpo Y eso Puede demostrar Que es una liberación En el nombre de Jesucristo Amén 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 Si se siente Pues uno está consciente Pero a la vez Como que el cuerpo Cuando Ustedes Estaban hablando Las Malas cosas Pues ellos Como que dominan El cuerpo Porque está dentro de uno Y Uno puede sentir Lo que Las emociones De ellos Pues Cuando los doblega A la vez Es un miedo Y a la vez Es felicidad Porque sabe Que va a ser libre Amén 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 Ya todo se acabó Hermana Se llamó De A por pastos Amén Si Como le pude explicar Al principio El hermano Mío hace 16 años Se murió De la sangre Se murió 26 años Muy joven Y desde que Él se murió Pues Yo seguí enfermándome Y no entendía Por qué No sabía por qué Siempre en doctores Y cirugías Y casi el punto Ya casi De muerte Estado Y es uno Detrás de otro Entonces Yo no podía entender Y yo señor Pero si tú moriste Como el cuerpo Todo sudado Como si No hubiera Caído Caído De agua Caliente Viendo El Espíritu Santo Entrando Quebrantando Todo Sí Hermano Vamos a hacer Un último chequeo Ahí Amén Amén Cerro Por favor Ahí En el nombre De Jesucristo Ordeno ¿Dónde pone Escondido? Por ahí En el nombre De Jesucristo Tenemos que salir De esa oscuridad De esa oscuridad De portar Rodillas Ante Trenar Jove A Dios Inmediatamente En el nombre De Jesús ¿Hay un demonio Escondido En esta mujer Está escondido Ahí? Sí o no En el nombre De Jesús Responda En el nombre De Jesucristo ¿Hay un demonio Escondido En esta mujer Ahí? Sí o no En el nombre De Jesucristo ¿Hay un demonio Relacionado Con el hermano Que murió Ahí? En el nombre De Jesús Responda Sí o no ¿Quién eres tú? ¿Está por la muerte De mi hermano? Sí o no Sí okey Demonio Saca el tiempo Tu amor Se acabó ¿Entiendes eso? ¿Qué? ¿Recuerda Toda esta mujer ¿Qué? En el nombre De Jesús Te acoge Toda esta mujer Toda enfermedad Que haya puesto Por ahí Todo Todo De ella De los hijos Hijas Que tengan familiares Tú De esta mujer Familiares Vecinos En el trabajo Todo lo que tengas Tú alrededor De esta mujer Toda esta mujer Todo Arreglan Todas las cosas Hancho daño Poder cosas daño Lo arreglan En el nombre De Jesús Todo Y todos Los que están Al lado Estuvios Están en todos Los que están Ahí Todos De inmediato En el nombre De Jesucristo Todos Les hablo Todos Ahora Todo En el nombre De Jesús Recuerdan Todos Y los expulsó Ahí para siempre En el nombre De Jesús Para adentro Todos En el nombre De Jesús Mercado Libre Ahora Sale Muerte Sale Tristeza Pinchazos Desánimo Miedo Todo Ahí en el dolor Físico Dolor espiritual Se salen Toda la enfermedad Sale Ahí en el nombre De Jesús Para siempre Recuerda De para siempre Son todos De ahí En el nombre De Jesús De todo Se han De un alto Rango Por ahí En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Le quito Esa autoridad Que tiene Ese demonio En el nombre De Jesús Le quito La autoridad Lo vuelvo Como cualquier Tipo Cualquier demonio Simple En el nombre De Jesús Y los pego Todos En el nombre De Jesús Cristo Ahí Todo De hecho Fuera Estamos Para siempre En el nombre De Jesús Y si hay demonios Que tengan Que sean Muchos Que sean Fuertes Ahí En el nombre De Jesús Ese demonio Fuerte Lo pongo Ahora Lo vuelvo Total demonio Débil Ahora En el nombre De Jesús Cristo Todas las armas Que tenga Ese demonio Se las quito En el nombre De Jesús Tiene Varios Brazos Lo que sea Se las quito En el nombre De Jesús Cristo Ahora Lo vuelvo Totalmente Débil A todos Sus demonios En el nombre De Jesús Y lo he hecho Fuera Para siempre De ahí Para siempre En el nombre De Jesús Todos arrancó De ahí Y lo he subido Todo para dentro De lo mismo En el nombre De Jesús Para siempre Fuerte Marca libre Ahora Y canceló También En el nombre De Jesús Toda la brujería Que te me la hayan hecho Toda la brujería Que te me la hayan tirado Esta mujer O la congregación Que te me la hayan caído O familiar Lo que sea Todas esas brujerías En el nombre De Jesús Todas las canceló Canceló Todos los conjuros Los rezos Para de maldición Que te me la hayan hecho Todos los canceló Lo destruyó En el nombre De Jesús Todo 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 Por tanto De su mente De su pensamiento De ahí En el nombre De Jesús De uno Contro mental De uno De pensamiento Los expulso De ahí Para siempre En el nombre De Jesús De un demonio De ahí En el nombre De Jesús Todos los arrancos Los arraigo Y los envió Todo para adentro Al mismo En el nombre De Jesús Para siempre Fuera Para siempre Y fuera De ahí Fuera El monofluo De sangre Lo que sea Se van de ella En el nombre De eso Para siempre Para siempre Enfermedad Te vas de ella Para siempre En el nombre Poderoso De Jesús De Jesús Entonces Nada En esta mujer Nada Nada Tormento Te vas de ahí En el nombre De eso Para siempre Demonio Sangrado Te vas de ahí Para siempre En el nombre De Jesús De Jesús El nombre De Libre Y sana Tienes que irte de ahí De un sangrado En el nombre De Jesús Te expulso de ahí No tienes nada Que hacer ahí Esta mujer Ha sido perdonada Ha sido perdonada Esta mujer Tú sabes Que soy perdonada De modo Que produce el sangrado Te expulso de ahí En el nombre De Jesús Sagrado Por ahí Desocúpela En el nombre De Jesús Fuera Rápido Rápido Recoges todo Ahí No ves nada En esta mujer Nada Ninguna Reza de enfermedad Ninguna Ni vestillo Ni una raíz De monaca Nada Te expulso de ahí Para siempre En el nombre De Jesús Fuera Y se acabó Fuera Món sangrado En el nombre De Jesús Desocúpela Para siempre En el nombre De Jesús Mi Señor Todo Todo Pecado Tengo que Comitir Un pacto Sexual Lo que sea Sexual Demoníacos Esta mujer Se ha sido Perdonada No puede que Hacen un demonio En esta parte En el nombre De Jesús Esa es verdad Fuera de ahí Todos Todos De ahí No se cae Ni uno solo Ahí En el nombre De Jesús No se cae Ni uno solo Ahí Nada Fuera de ahí ¿Qué pasa Demonio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Esta vez Necesita Mujer Tu demonio? ¿Pecado Comitió Ella? ¿Ella Ofendió Al Señor? ¿Ella Ofendió Al Señor? ¿Sí o no? ¿Estás Por brujerías? ¿Alguien Tiene Brujería Esta mujer Brujería O Maliciones Generales Ok Todas Maliciones Generales Ahí Lo puede Sustentar Ante El trono De jugadores Que dice La verdad Maliciones Generales Sacas Maldición Ok Si tú De hecho Le da maliciones En las No hay Pero una Pregunta El demonio Se fue Ya Con su Red Se fue El demonio Se fue El demonio Se fue Por pacto Se fue El que El que Está por pacto Se fue Se quedó Escondido Ahí Se quedó Escondido Ok Lo que Tú Se no Puedes Sustentar Al detrás De jugadores Que dice La verdad Ok Bueno Bien Tú Vas Colocada Profesionalmente Como Virilante Ahí Ok En el Nombre De Jesucristo El Espíritu De monaco Es el Pacto Que Está Por Pacto Ahí Te Arranco De El demonio Te Expulso De En el Nombre De Jesús Te Mio Para Dentro El Abismo Con Tu Reino Fuera De El Pacto Para Siempre Ahí No Tú Puedes Quedar En Esta Mujer Tú Sabes Que Tu Pacto Queda Nublado Ya Queda Al Caso De Esta Mujer Te Sucupará En El Nombre De Jesús Esto Fuera Se Acabó Se Acabó Te No No Está Al Lado Tuyo Ok Te Voy A Poner Como Autoridad Provisualmente Como Autoridad Sobre Ese Demonio Está Claro Y Tú Sácalo El Nombre De Jesús Te Pongo Ahora Como Autoridad Sobre Ese Demonio Te Pongo Autoridad Dio Fuerza Para Que Ese Demonio Tú Estás Arriba Ese Demonio Nombre De Eso Y Ahora El Nombre De Eso Sácalo Expulsalo Nombre De Eso Expulsalo Tú Ahí Expulsalo Sácalo Para Adentro Ahí Mirad El Nombre De Jesús Listo Ok Lo Sacaste Ya Sácalo Ahí Sácalo Ahí Hacemos Un pacto En el Nombre De Jesús Lo Pongo Débil Ahora Sácalo Que Lo Sacate Ya Lo Sacates Que Sácalo Para Adentro 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 El Nombre De Jesús Para Siempre Para Siempre Ok Se Fue Se Fue Se Ya Ok Se Fue No Se Fue Se Fue Para Adentro 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 En el Nombre De Jesús Es El Pacto Canto Anulado No Pueda Casi Un De Mujer En Absoluto El Unico Pacto El Pacto De Sangre De Jesús El Unico Pacto Ok Demono Maldiciones Nacionales El Demono De Pacto Se Fue Ya Lo Puedes Sustentar Ante El Trono De Jehová Dios Que Es La Verdad Ok Queda Tu Solo Ahí Hay Más De Bueno Si Ahí Correcto Bien Te voy a colocar Provisionalmente Como Director De Todos Que Están Ahí ¿Está Claro? En el Nombre De Jesucristo Te pongo Ahora Como Director De Todos De 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 se sujetan, se sujetan ahora el nombre de Jesús al demonio que coloque como director ahí, el nombre de Jesucristo todos se sujetan ahí, va a ser el nombre de Jesús ahora siempre, ahora todos ahí ok, bueno, te coloque como director ahí mandas ahora ahí, el nombre de Jesús ahora, saca entonces el demonio de tu identidad ahí que se entopre en tu abismo en el nombre de Jesucristo que recuejan todo en tu mochila, todo se dan ya más cosas a estas mujeres y todos lo arreglan ahí y se dan todo en el nombre de Jesús, ¿está claro eso? ¿está claro? sácalos todos inmediatamente en el nombre de Jesús, todos sácalos ahí todos sácalos rápido, en el nombre de Jesús, todos todos, desangrado, todo en el nombre de Jesús, mi Señor la muerte del hermano, todos ok, pero el demonio se fueron todos ya se fueron todos ya no puedes sustentar ante el traje de jugador, quizá la verdad ok, buen trabajo ok tú sabes que en el tiempo que Dios se acabó esta mujer, ¿está claro eso? porque esa maldición Jesús también la quitó porque eso es su maldición en la cruz del Calvario porque Cristo está maldito es aquel que es colgado en un madero eso es su maldición que hay sobre esta mujer, es una maldición que Dios está desgranulada este hombre no tiene nada que pagar por lo tanto recuesta tu cosa aquí en el nombre de Jesús, todo tu trono todo ahí enfermedad de todo, empacan todo y te expulso de ahí en el nombre de Jesús para adentro, abismo en el nombre de Jesús, marcar libre ahora fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesucristo estamos libres ahora en el nombre de Jesús, mi Señor fuera de ahí con todo su reino en el nombre de Jesús, mi Señor fuera de ahí entonces son arrancados de ahí meto las espadas más profundo de esta mujer en su cuerpo, en sus almas y ahora los arrancó ahí lo envió todo para adentro en el nombre de Jesús meto las espadas en las partes íntimas de esta mujer todo lo coge y lo coge lo limpio arreglo todas las partes que están agrado lo arreglo en el nombre de Jesús todo lo arreglo le sano todo eso en el nombre de su leclado salida en tu área en el nombre de Jesús todo lo limpio en el nombre de Jesús todo, todo, todo y todo el perrito de maligno los arrancó ahí con sus raíces y lo envió todo para adentro lo abismo en el nombre de Jesús todo para adentro lo abismo todo lo arrancó lo desarraigo todo eso en el nombre de Jesús está en su corazón lo arrancó toda tristeza todo desánimo todo el perrito de maligno que haya entrado ahí lo arrancó esto es la espada lo más profundo ahí y luego lo arrancó lo desarraigo en el nombre de Jesús de su alma de su cuerpo en el nombre de Jesús de su alma de espíritu alma y cuerpo todo el espíritu no de su alma y de su cuerpo lo arrancó lo desarraigo en el nombre de Jesús todo el perrito de maligno de su espalda de sus ojos de sus oídos de su entendimiento todas sus manos piernas en el nombre de Jesús meto las espadas y corto, las ligaduras, las amarre las cadenas que tenemos que colocar, los brazos las piernas, todas las corto, en el nombre de Jesús se pone libre, está libre en el nombre de Jesús, eres libre, hija de Dios en el nombre de Jesús, eres libre todo se acabó de venir a la libertad si elijo libertad, verdaderamente eres libre, eres libre, hija de Dios gracias a Jesús estamos libres, mi rey gracias a Jesús eres libre, mujer todo se acabó cuéntese una experiencia hermana me duele un poquito la garganta tengo la garganta como que si hubiera tomado algo ácido no sé si pueden sentir que tengo la empecé hablando bien y ahora tengo la garganta que no puedo y cuando estaba la orden de que me hubiera ellos se movían inocente pues cuando ellos están ahí de la taborte a dar al principio le da a uno como temor porque no no entiende la fuerza que ellos tienen pero ellos se se acatan a la voz del Señor a la autoridad de Jesucristo amén amén pero el calibre ahora es sana en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana no sé cariño solo estamos en la garganta en absoluto en su boca nada los arranco de ahí en el nombre de Jesús para siempre como el calibre ahora en el nombre de Jesús libre y sana en el nombre de Jesucristo mi Señor todo se acabó eres libre y sana en el nombre de Jesús eres libre y sana amén hermano aún puede hablar hablas más tranquila hermano bueno yo le agradezco mucho hermano por haberme ayudado por haber orado por mí por haber sido liberación porque estaba en una circunstancia que ya me estaba desesperando estaba cayendo mi salud también y hay veces no entendemos las cosas como lo repito conocimiento espiritual necesita siempre uno de una persona como usted para que lo anime y sobre todo le haga la liberación si si hermana todo se acabó ya o que todo se acabó que ir más adelante cuenta como le va al público como le va a usted o que porque ya usted ya se sangra esa cosa acabó o que amén todo se acabó ya todo se acabó amén hermano usted me cuenta y vea la conferencia vea la conferencia o que amén vea la conferencia el sábado pasado antepasado vea todas que se pongan al día todas están en la página amén amén que sea el rey de reyes señor hermana amén